Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. La selección mexicana continúa su preparación rumbo a la Nations League y al Mundial de Qatar 2022. Este jueves 2 de junio México enfrentará a Uruguay en un partido amistoso que se disputará en el State Far Stadium en Arizona en punto de las 9 de la noche horas. La noche de este martes, el tricolor llegó a Phoenix para hacer reconocimiento de cancha en la casa de los Arizona Cardinals de la NFL el miércoles. El técnico, Gerardo Martino, contará con casi todos sus jugadores, el único ausente fue el Cata Domínguez quien no estuvo en el entrenamiento matutino de la selección. Kevin Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez se incorporaron con el resto del equipo tras disputar la final de la Liga MX con Pachuca. A ellos se unió Julián Araujo, quien milita en la Galaxy de la MLS para el partido México Uruguay. Bueno, yo justamente de eso le quería hablar. Mire, yo le voy a dar a usted los últimos cinco enfrentamientos de México contra Uruguay. O sea, me va a opinar con el periódico bajo el brazo. Yo no le voy a opinar, yo le estoy dando los últimos cinco enfrentamientos México-Uruguay por si a usted le sirve de algo. No, me sirve de mucho. Por si a usted le sirve de algo. 12 de julio del 2011, partido oficial, partido Copa América. Uruguay 1, México 0. 17 de julio del 2015. ¿Qué es esto? ¿No? Este es un partido panamericano. México 1, Uruguay 0. 26 de julio del 2015, otra vez en Panamericanos, lo ganó Uruguay 1 a 0. 5 de junio del 2016, Copa América, partido oficial, México 3, Uruguay 1. 7 de septiembre del 2018, Alex, partido amistoso, México 4, Uruguay 1. O sea, existe en los últimos partidos una superioridad. Para decir que México tiene buena posibilidad. Una superioridad mexicana sobre Uruguay, eso no se puede negar. Y qué bien que me lo dice, porque es que para mucha gente es fácil decir, Camilo, y tirar basura, porque no hay otra forma de ponerlo, cuando quieren venir a desmeritar o a quitarle crédito a la selección mexicana cuando se enfrenta contra la selección norteamericana. Los numeritos que usted me da son importantísimos, porque esto nos deja claro de que México no va como la cenicienta al enfrentarse contra Uruguay. Y que México tiene la posibilidad, puede ganarle, ¿por qué no?, a una selección de Uruguay que en teoría muchos piensan que es superior, pero que los números nos dicen todo lo contrario. ¿Sí me explico? O sea, aquí ni usted ni yo estamos vendiendo humo. Aquí lo que le estamos diciendo a la gente es... México... Y este, Alex, este es el historial. Mire que encuentro el historial, el México-Uruguay. Una rivalidad que data, para usted, a usted que le gusta tomar nota, una rivalidad que data desde 1952, cuando México y Uruguay jugaron por primera ocasión, por primera ocasión en la historia, 1952. En aquella ocasión Uruguay ganó tres goles por uno, que cuando fue la última vez que se enfrentaron, bueno, ese partido del 2018 partió amistoso, que se lo recordaba ya usted, victoria mexicana. Ese fue aquí en Houston, ¿no? Ese fue cuando... Victoria de México, ¿no? Cuando vino... Perdón, victoria uruguaya. No fue cuando vino Fabián Poito con la selección de Uruguay aquí a... A ver, permítame, ya le digo. México contra Uruguay. Parece. Este partido lo ganó Uruguay, perdón. Ese es un gran error de mi parte. Lo ganó Uruguay, cuatro goles por uno. Doblete de Luis Suárez, gol de José María Jiménez y un gol también de Gastón Pereiro, victoria uruguaya. Corrijo mi error, cuatro goles por uno. Tenía aquí un error en la generación de data. Pero en términos generales, en términos generales, Uruguay y México han jugado 21 partidos. Seis victorias uruguayas, siete empates, ocho victorias mexicanas. Aquí es cuando nosotros decimos... Seré el partido amistoso, discúlpenme, seré el partido amistoso número 14. Mérito a quien mérito merece. Hoy por hoy, en CONCACAF, las selecciones que son protagonistas del área no le agachan la cabeza a una selección de Comebol. Ojo, muchos me podrán decir, Alex, pero Argentina es muchísimo mejor que la selección de México, que la selección de Estados Unidos y que la selección de Canadá junta. Yo le diría, ojo, no nos adelantemos con ese tipo de comentarios o con ese tipo de pensamientos, porque ahí es cuando caemos en quitarle crédito a las selecciones que hoy por hoy están siendo protagonistas en el área tanto de CONCACAF como en el área de CONMEBUR. Así que hay una muy buena posibilidad. Yo le preguntaba a Camilo que me diera su pronóstico. Camilo me dio números antes del pronóstico. Me parece perfecto porque los números ayudan. Y, Camilo, por lo que leo entre líneas de su comentario, es que usted cree que México le puede ganar a Uruguay. Sí, México le puede ganar a Uruguay. Es decir, lo ha demostrado. Mire, a Uruguay hay que tenerle mucho cuidado. Uruguay tiene una generación de futbolistas muy valiosos. Habrá que ver también un poco el tema de la convocatoria, ¿no?, del señor Alonso y cuándo, qué jugadores traer a Uruguay. Pero Uruguay tiene una generación de futbolistas muy dotados, muy virtuosos, que a mi entender ponen a Uruguay como un equipo al que hay que tenerle cuidado siempre. Y esto incluye Qatar. No estoy diciendo que Uruguay es candidato a campeón del mundo, pero es un equipo muy bien dotado, ¿no?, con jugadores, obviamente, resaltando José María Jiménez, resaltando también Fede Valverde. No sé si en algún momento le comenté, Fede Valverde jugó en el Deportivo de la Coruña. ¿Y el Deportivo de la Coruña es para usted el mejor equipo del mundo a nivel de clubes? Yo lo escucho, Real Madrid. No hay risa, señora, por favor. Fede Valverde estuvo ahí antes de llegar al Real Madrid estuvo en el Deportivo de la Coruña y obviamente se fue forjando, formando ese temple que uno le ve. Por cierto, quiero decirle algo. A mí no me gustó la final de la Champions League. ¿No? Me pareció una final de un equipo que arriesgó contra un equipo que hizo un gol y para atrás. Pero yo quiero destacar el trabajo de dos futbolistas puntuales. Bueno, de tres, quizás, lo de Thibaut Courtois que deja claro por qué está Thibaut Courtois en el Real Madrid y no alguien más, para empezar. Keylor Navas es mejor. No, no, señor. Por favor. Redúntame, retírenme del programa. Por favor. Se lo recuerde, ¿no? Por favor, producción, retírenme del programa. No me vuelvan a convocar jamás a un programa de acción Centroamérica después de lo que acaba de decir. Después de lo que se acaba de decir. Una herejía, un irrespeto. Courtois y Keylor Navas se sientan en la misma mesa. Sí, Courtois y Keylor Navas se sientan en la misma mesa. Y esto no es cuestión de nacionalismo, no es cuestión de regionalismo. Centroamericanismo, no. Bordo, a más no poder. No, no. Si usted hoy por hoy le quiere quitar México y Keylor Navas mira el fútbol de palo. No, no. No voy a hacer ese programa otra vez. Bueno. Y vos Courtois es mucho, mucho más. A mí me parece que Frank Castillo nos pregunta cuándo empieza el repechaje. Bueno, mañana, por cierto, el repechaje ya. abarati. Sí, luz избere. cuando كل nos enchamos